Hola, estoy en Oaxaca. Estos son unos snacks, cosas para picar, que son saltamontes, unos chapulines, que se llaman aquí. Y luego también aquí están los gusanos. Y como veis, bueno, se puede tomar solo, también sin cacahuetes. Estos son los naturales, las chapulines de ajo y de chile. Y luego también están al limón. Voy a probar uno de ajo. ¿Se ve? Yo le doy, ¿qué va a llevar? Está muy bueno. Hola, estamos en Chipolice, aquí con Javier de Santander, Margarita y Alberto, que está grabando. Y estamos botaneando con chapulines, con los saltamontes, pero esta vez hemos elegido los pequeñitos porque si no se atoran en los dientes, las patitas. Lo que yo quiero saber es, que siempre me lo he preguntado, si esto es una cosa que se consume en México o que solo consumen, digamos, los turistas que lo tienen aquí como para decir, comemos cosas raras, pero que esto no lo coméis. Se consume, se consume mucho en recetas mexicanas, pues te lo ponen dentro de una quesadilla o algo así, pero este es muy de una región de México, no es en todo México. En el de fe, en el de fe, en el de fe no la gente no tira de esa normal. En algunos restaurantes que tienen comida tradicional oaxaqueños, este es con limón y este es con ajo. Bueno, venga, voy a probar un poco, un poco, prueba más, para que te sepa. Y tienes muchas proteínas, los insectos tienen muchas proteínas, los prehispánicos lo usaban como una parte muy fuerte de proteínas. Al final, si te olvidas que estás comiendo bichitos, el sabor es como especiado. Te ha quedado una patita en el diente. Pica un poco también, eh. Los chacurines más grandes, sí, se te quedan a todas las patitas en la cocina. Por eso me gustan a mí los pequeños, porque los grandes se te atoran en los dientes de las patitas. Pican, eh. Es que he cogido estos. Ambos pican. Estos más que estos. Todo pica. Todo tiene chile. Entonces voy a probar mejor el de limón. El de limón que es lima, en realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.